Bendice alma mía al Señor y todo mi ser de su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus muchos beneficios. Él te perdona todos tus delitos y te cura de tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y ternura. Él sacia de bienes tu existencia y te rejuvenece como el águila. Salmo 103 Salmo de David Oración de la mañana En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Señor, quiero alabarte con todo el corazón y contar tus muchas maravillas. Oh Altísimo, por ti quiero gritar lleno de alegría. Quiero cantar y ignosa tu nombre. Padre, cuánta belleza, cuánta grandeza y cuánto poder. Hoy quiero contemplar la majestad de tu obra. Hoy quiero, Dios, en este nuevo día, alzar mis brazos para alabarte y bendecirte. Para reconocer que tú eres solo, único y eterno, Dios de Dios, Señor de señores. Espíritu divino, ven a mi alma en este nuevo día y acompáñame. Quédate conmigo para siempre. Padre, poseela y elévala en alabanza a nuestro Padre. Padre, Señor, cuánta belleza. Oh Padre, cuánta misericordia y cuánto poder. Dios mío, creador mío, redentor mío. Dios mío, quiero alabarte. Hoy te alabo y te bendigo y te doy gracias. Porque solo tú eres santo. Solo tú eres Señor. Solo tú eres digno de toda alabanza. Padre, cuánta belleza, cuánta luz, cuánta majestad. Te doy gracias por mi vida. Por mis alegrías. Por mis tristezas. Todo lo que soy y todo lo que tengo, te lo debo a ti. Y todo es para ti, te lo ofrezco, mi Dios. Te alabo con mis manos, con mi voz y con mi vida, Señor. Quiero alabarte con mis palabras y mis obras. Solo a ti, Señor, quiero adorarte. Bendecirte. Alabarte, Señor. Ayúdame, Padre, que mi vida sea una alabanza agradable en tu presencia. Que el perfume de mi alabanza llene tu iglesia y la embellezca. Que todo cuanto respire alabe Dios. Que ante el santo nombre de Dios, toda rodilla se doble. Oh, mi Dios, que mi vida sea iluminada y bendecida por ti. Porque quiero vivir para alabarte, para bendecirte y para darte gracias. Bendito Señor, en este silencio cuando aún todos duermen, cuando comienza a brillar la luz de un nuevo día, En este instante en que me despiertas de nuevo a la vida, solo quiero hablarte a ti. Quiero gozarme en tu presencia y agradecerte por haber cuidado mi cuerpo y mi alma mientras descansaba. Hoy te doy gracias por este nuevo día, en este nuevo día te suplico, Dame de tu paz, Dame la sabiduría necesaria para agradarte Y dame las fuerzas, padre, para no desfallecer, para levantarme de las caídas Y para postrar rodillas ante tu santo nombre suplicando de tu misericordia. Amadísimo Señor, os suplico, en tu inmensa bondad, que mi espíritu se mantenga firme en la fe, en tu palabra. Y lléname de tu amor, para que yo pueda también contemplar la grandeza de tu obra, con mis ojos llenos de amor, de compasión, de ternura, de bondad y misericordia, como Jesús la mostró para con todos nosotros. Amadísimo Señor, que hoy pueda comprender a los demás, y sienta la misericordia de Dios en mi corazón, y vea la bondad de todas las personas, que pueda Señor ayudar y servir como lo hizo Cristo. Amadísimo Señor, ante tanta belleza y ante tanta majestad, mi Dios, proclamo tu grandeza de Dios el Altísimo. Creo, Padre, que Jesús es tu Hijo, el que anunciaron los profetas, el Hijo de María, el que había de venir por nuestra salvación. Y con estas palabras, Señor, me postro ante ti, gracias por llamarme, Señor amigo, gracias porque soy tu Hijo amado. Haz, te pido, que mi corazón sea humilde y manso como el de nuestro Señor Jesucristo. Haz grandes maravillas en mí, yo te necesito en este nuevo día, camina conmigo. Te pido, Padre, cierra mi boca ante las murmuraciones que puedan herir a otros. Cierra mi boca ante las palabras vanas que me alejan de ti y no tienen sentido. Que pueda guardar prudencia y silencio como lo hizo la Santísima Virgen María y como lo hiciste tú, amado Jesús, enséñame a imitarte. Que sólo hable para alabarte y dar gloria en tu santo nombre. Que mis acciones, que mis miradas, que mis palabras, que en todos mis actos esté impreso tu gran amor. Y esa sea la semilla que siempre en el corazón de mis hermanos, de mis hijos, de mis seres amados. Bendito seas, Dios, bendito seas hoy y siempre tú, Señor, Dios de la gloria. En este nuevo día, quiero pedirte, Señor, aumenta mi fe. Aumenta en mí, Señor, la caridad. Y enséñame a poder agradarte, Señor. Ya no quiero ser igual. Postrado ante ti, oh Dios Altísimo, y con mis brazos alzados al cielo, os suplico. Dame en el día de hoy la fe necesaria para seguir adelante. Dame grandeza de espíritu para perdonar siempre, sin rencor y sin condición, como tú, Jesús, nos has perdonado desde la cruz. Dame paciencia para comprender y esperar, y para guardar silencio en vez de herir con mis palabras fuertes y gruesas. Dame, Dios, la voluntad para no caer. Y tiéndeme tu mano, amado Dios, para levantarme en las caídas. Que tu fuerza sea la que me levante, Señor, en esos momentos en que me siento débil y caído. En esos momentos en que siento la derrota dominando sobre mí. Levántame, Padre, y dame fuerzas. Como Jesús, Señor, cayó con ese peso de la cruz, aquí estoy yo tendido. Levántame. Dame amor para soportar. Dame amor para esperar. Dame amor para dar. Padre, Padre, dame lo que necesito, y no lo que quiero. Que en mí, oh Padre de la eternidad, se haga tu voluntad. Y dame la humildad y la fortaleza para aceptarla. Tú sí sabes bien lo que necesito. Y bajo tu manto sagrado me refugio en tu amor, ese amor de Padre eterno. Dame, Señor, la elocuencia para decir lo que debo decir y poder preguntarme siempre cómo lo hubiera dicho Jesús. Dios, os suplico que a partir de ahora y por siempre pueda yo ser el mejor ejemplo para mis hijos. Haz que yo sea el mejor amigo de mis amigos. Haz de mí, Señor, un instrumento de tu voluntad. Que pueda ver, Señor, a través de mis obras tu amor. Hazme, Señor, que pueda yo, Señor, llevar fe donde hay la duda. Hazme fuerte como Cristo para recibir los golpes que me da la vida, sin dudar. Sin apartarme de ti, sin reprocharte, Padre. Más que esperar paciente por tu perdón y tu misericordia. Déjame saber siempre, Señor, que es lo que tú quieres y esperas de mí. Dame discernimiento, amado Padre, para no ser confundido. Dame de tu paz para que este agite de mis tías y este agitado corazón puedan encontrar en ti calma, esperanza. Dame abundantemente de tu paz para que pueda yo compartirla con quien no la tenga. Incluso con aquellos que intentan arrebatarla. Oh, Dios de la gloria. Te pido, permíteme tomar tu mano. Camina conmigo, Señor. Y permíteme saber que es así, que a mi lado estás. En este día, Padre, que empieza, te presento a mi familia y a mis seres amados con sus necesidades y con sus debilidades. Dame la serenidad para poder siempre tener para ellos una palabra de aliento, de amor y de esperanza. Que mi andar, Señor, en este peregrinar terrenal sea en completa paz, reflejando esa paz y tranquilidad que sólo tú me puedes dar. Que tu paciencia y tu bondad, Señor, se depositen en mí para que yo pueda, Señor, agradarte. ¿Cuánta belleza, Señor, es tu obra? Gracias por este nuevo día que me regalas. Quiero vivir, mi Dios, para agradarte. Quiero pedirte perdón, Señor, por todas las veces que no he sabido agradarte. Yo quiero poder, mi Dios, y de tu mano todo puede ser posible. Tú eres mi fuente de inspiración. Tú eres mi fuente de fortaleza. Padre Dios, en el nombre de Jesús, que en mi mente siempre esté encendida la luz, esa luz de tu verdad para ser consciente de mis malos pensamientos, de mis impuros deseos y poder abandonarlos rápidamente. Que tu santo Espíritu en mí inunde cuerpo y alma, Señor, para que toda fuerza perversa que intenta hacerme caer, por tu divino poder de Dios y Señor, sea reprendida y expulsada de mi vida, de mi familia, de mi hogar, de mis negocios, de mis proyectos. Solo quiero servirte a ti, amado Padre. Ven a defenderme en esos momentos de prueba. Ven a defenderme en esos momentos de acechanza. Muéstrame tú, Señor, lo que debo hacer y decir. Allana mis caminos, Padre, que tu luz divina ilumine mis pasos y disipes las tinieblas que agobian mis pensamientos y mis días. Elevo mis brazos al cielo para suplicarte de tu fuerza de Dios omnipotente para con confianza y paciencia afrontar las dificultades sabiendo con toda certeza que tú estás presente en cada cosa de mi vida, en cada instante y en cada situación. me puedas ayudar, Señor, a poder imitar a Jesús. Que mis respuestas para con tu voluntad, Señor, sean de amor y confianza. Solo tú me bastas, Dios. Junto a ti quiero alcanzar la verdadera felicidad. Gracias por este nuevo día, bendito Padre omnipotente. Te doy gracias. Gracias por ese sol con que nos muestras, Señor, que estamos vivos y nos das las fuerzas que vienen de ti. Con mi despertar, Señor, siento que tú me sigues amando, que me has dado una nueva oportunidad para enmendar mi error, para ponerme en paz con mis seres amados. Con este despertar y con mi andanza en este mundo, tengo esa ocasión maravillosa de estar más cerca de ti, de ser mejor servidor de lo que fue ayer. Quiero poder agradarte, Señor, pero solo no puedo. Y en este instante que comienza este nuevo y maravilloso día, te ruego, ayúdame tú. Gracias por mi familia, esa que me has regalado. Y a pesar de la adversidad, Señor, nada nos separe. Y que las diferencias, Señor, con un soplo de tu aliento se disipen y podamos abrazarnos llenos de amor. Gracias por mis amigos. Que siempre podamos caminar por el bien. Y gracias por todo aquello que lleva por el camino hacia ti. Quiero glorificar tu santo nombre. Quiero glorificar tu grandeza de Dios y Señor nuestro. Quiero que con cada uno de mis pasos yo pueda, Señor, hacer tu voluntad para que sea ejemplo de tu buen corazón a todos los que en este camino me encuentren. Pongo en tus manos todo lo que soy y todo lo que quiero ser. Todo lo que tú esperas de mí, Señor, lo deposito confiadamente ante tu divina presencia. Mírame con compasión, Padre. Mírame con ojos de amor. No me apartes tu santo espíritu y moldéame a tu imagen y semejanza. De tal manera que semejante a ti pueda yo, como Jesús, predicar, Señor, tu evangelio con mi diario vivir y para que tu nombre sea glorificado en cada lugar en que yo camine o que visite. Todas mis esperanzas las deposito en ti. Toda mi confianza, Señor, está puesta en ti. Quiero poner en tus manos, Señor, este nuevo día ¡Qué bueno es anunciar en las mañanas tu misericordia, Señor! Sé, creo y confío que no seré defraudado porque creo, Señor, que no desprecias un corazón arrepentido ni una oración hecha con fe. Permíteme, Señor, anunciar en las mañanas tu misericordia y proclamar tu fidelidad cada noche fuente de esperanza y de vida en este nuevo día en este nuevo comienzo yo te entrego mis planes yo te entrego mi necesidad yo te entrego mi angustia yo te entrego mis proyectos todo lo que he querido y no he podido concretar quiero poner en tus manos lo que me agobia lo que intenta robarme la fe y la paz mi alma, Señor proclama tu grandeza todo mi ser bendice tu santo nombre no olvido, Señor cuánto has hecho en mi vida todo cuanto me has dado y te doy gracias y gracias porque tú perdonas mis culpas hoy te las entrego tú conoces, Señor, mi pecado y mi debilidad anhelo con toda mi alma y con todo mi corazón poder apartarme de toda ocasión de pecado he intentado, he querido y a pesar de todo no he podido agradarte por eso también en este nuevo día os ruego ayúdame tú a poder, Señor yo confío en tu poder omnipotente porque todo lo puedes para ti, mi Dios no hay imposibles yo deposito en ti mi confianza gracias, Padre gracias que me escuchas cura de todas mis enfermedades este cuerpo agobiado así como caminabas en aquellos pueblos, Señor curando a leprosos dando vista a los ciegos levantando a los paralíticos dando esperanza a aquellos que vivían en tinieblas rescata mi vida de esa fosa oscura y perversa que intenta hacerme perder esa promesa de vida nueva colmame de tu gracia y de tu ternura solo tú puedes saciar esos bienes que anhelo esos favores que necesito y como las águilas rejuvenéceme, Señor en tu verdad dame de tu agua viva quiero, Señor como las aves ser libres en tu presencia tú, mi justo juez mi Dios de misericordia tú que defiendes a los oprimidos aquí estoy y te presento a tus pueblos de la tierra mis hermanos los más oprimidos y tristes defiéndenos, Dios así como mostraste a Moisés el camino muéstranos a nosotros así como hiciste grandezas en el pueblo de Israel y a través de la historia creo que hoy la sigues haciendo gloria a ti oh Padre eterno gloria a ti amadísimo Hijo gloria a ti Espíritu Santo de Dios porque Santo 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 es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh Sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh Sana en el cielo tú el que te sientas en el trono sagrado quédate conmigo en mi corazón en mi vida quédate conmigo en todo tiempo Señor porque tú eres mi fuente de esperanza y de sabiduría tú eres quien todo lo puede te entrego todo y te doy gracias por estos momentos Dios gracias por estos maravillosos momentos en tu presencia gracias porque tú me escuchas gracias porque no limitaste el tiempo gracias Señor porque siento en mí una fuerza nueva renovadora te alabo y te bendigo hoy siempre Padre dame una vida en paz toma mi mano y guíame y permíteme Señor que después de esta vida junto a ti encuentre un lugar en la eternidad bendícenos Dios hoy siempre con tu amor divino que con corazón abierto recibimos Padre Hijo y Espíritu Santo y una vez más gracias Señor hoy siempre te alabo y te bendigo y te doy gracias 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 y te doy gracias